Hola que tal inversores oportunistas, soy Tristan el Subastero y hoy vengo a deciros que las vacaciones se han acabado, que he desenterrado el hacha de guerra y que al frente de mis tropas me dispongo a darme el mayor banquete de ladrillos de la historia. ¿Quieres saber cómo y por qué? Pues te lo cuento ahora. Los que ya me conocéis sabéis que hace más de un año, cuando nos encerraron por motivos de la pandemia, llegué a la conclusión de que la cosa se iba a poner fea en el mercado inmobiliario y anuncié por este canal que iba a tomarme unos meses sabáticos que iba a aprovechar para acumular liquidez. Bien, ese periodo se ha acabado, me he puesto en marcha y gracias a una iniciativa que voy a contar a continuación he comenzado zampándome tres bonitas subastas. Ha pasado más de un año y mi predicción sobre que los fondos de inversión iban a bajar mucho los precios que nos ofrecen a los inversores pequeños no ha llegado a cumplirse del todo. Es cierto que estos meses he recibido ofertas que habrían sido impensables en 2019, pero no han sido rebajas de precios lo suficientemente buenas como para que un buen inversor oportunista como el que yo aspiro a ser se sacuda la pereza y vuelva al campo de batalla. Me han hecho algunas ofertas de edificios a buenos precios que he considerado para el club de inversión, pero finalmente no eran precios lo suficientemente buenos como para inaugurar ese club de inversión. Ya sabes, ese proyecto que tengo para compartir con los alumnos de mi curso alguna súper buena inversión de forma que al final hagamos todos juntos y en buena compañía. El club de inversión queda por lo tanto en suspenso hasta que llegue ese precio de risa que haga que el proyecto merezca la pena. Bien, pero en mi curso de subastas, además del proyecto del club de inversión, tengo otra sección ya suficientemente probada a la que llamo ofertas calentorras. Es una sección en la que voy derivando muchas de las ofertas que me llegan y que por haces o por ves yo la rechazo, bien porque o en ese momento no tengo liquidez o bien porque la que tengo la estoy reservando para mejor ocasión. Pero es que ahora mi liquidez está en máximos históricos. La semana pasada firmamos la venta del último activo que yo quería vender. Durante este último año, que he estado casi de un año sabático, me he desprendido de más o menos el 20% de mis activos y me he quedado solo con los activos inmobiliarios que de ninguna manera quiero vender. Como ejemplo de oferta calentorra, el pasado otoño me llegó la de dos edificios en Barcelona a precios de risa. Estaban ocupados por familias dominicanas, pero aún así la oferta era buenísima. Si estos dos edificios hubieran estado en Madrid, no los dejó escapar. Los hubiera comprado con los ojos cerrados. Lo que pasa es que gestionar el desalojo de estas familias dominicanas, que eran igual 20 familias. Pues no es fácil a distancia. Aunque sea el desalojo judicial, pues tampoco es fácil. Hay que ir al lanzamiento. Pero es que encima, una vez desalojados, defender la propiedad a un puente aéreo de distancia. Es decir, si me llaman los de ProSeguro, oye que te están intentando entrar, yo en Madrid entro, estoy allí en media hora o en 20 minutos. Pero claro, en Barcelona estoy a un puente aéreo de distancia. Entonces, proteger una propiedad como son dos edificios a una distancia tan enorme, no me pareció... me dio miedo, vamos. Entonces, ¿qué hice? Translaré la oferta a la sección de ofertas calentorras y dos alumnos del curso se pusieron de acuerdo, hicieron la inversión conjunta y estoy seguro de que les va a ir de película. Pero lo que viene ahora, lo que voy a contar en este vídeo, el proyecto del que voy a hablar, es todavía mucho mejor que aquel de los edificios. A ver cómo lo explico. La legislación de subastas en España es del año 2000 y en su momento se legisló en favor de los bancos, para facilitar que estos tuvieran ventaja a la hora de adjudicarse las subastas. De hecho, durante los primeros años los bancos tenían mucha ventaja respecto a la que teníamos el resto de postores. Pero es que esto cambió. Con la crisis de 2009, ya ellos ya no se querían adjudicar los pisos y la legislación estaba en su contra. Ahora actualmente se ven obligados a adjudicarse muchas más subastas de las que les gustaría. Y como los bancos les han vendido las hipotecas fallidas a los fondos de inversión, pues ahora el problema es de los fondos de inversión. Ojo, no me refiero a los pocos fondos gigantes tipo Blackstone, Cerberus o Intrum, que hacen sus apuestas a muy largo plazo y que generalmente cuando entran en España es para quedarse. No, no me refiero a esto, sino a los cientos de fondos más pequeños que fueron creados por grandísimos gestores de fondos como son por ejemplo Goldman Sachs y tres o cuatro más que hay enormes. Que crearon estos fondos con la promesa de tener una ganancia rápida y luego recuperar la liquidez. A ver, me explico. Estos grandes gestores, tipo, como ya ha dicho Goldman Sachs, gestionan grandes fortunas de todo el planeta. Por ejemplo, un ministro de un país africano tiene una fortuna de 100 millones de euros. Un ex ministro de Sumatra, pues tiene una fortuna de 35 millones de euros. Vale, pues entonces se ponen en contacto con Goldman Sachs y Goldman Sachs es el que les crea un fondo oportunista para ir invirtiendo en aquellas partes del planeta en las que haya grandes oportunidades. Les promete una rentabilidad anual del 10% y hacen los fondos para siete años, tras los cuales tienen que deshacerse del fondo y repartir las ganancias. Pues bien, cientos de esos fondos gestionados para toda esta gente milmillonaria que han entrado en España han visto transcurrir los años y que lo que parecía que iba a ser un entrar y salir, como había sucedido unos años antes con el mercado americano o con el mercado irlandés que entraron y en un año o dos años hicieron caja y se fueron a otro punto caliente del planeta, pues bueno, al final en España entre la incompetencia de los juzgados, la sentencia sobre las cláusulas abusivas, los cambios legislativos de los sucesivos gobiernos, al final han visto que pasaban los años y que los famosos siete años con los que se constituyó el fondo están a punto de acabar y tienen que recuperar la inversión y echar cuentas. Entonces, todo esto lo cuento en un vídeo de hace unos meses, creo recordar que fue en noviembre, en el que comentaba mis pronósticos inmobiliarios para 2021. Ojo que todos estos fondos, hay que decir, que han comprado sus paquetes de deuda a unos precios irrisorios. Digamos que a un precio del 10, entre el 10 y el 15 por ciento de lo que era la deuda nominal, es decir, que han comprado, por ejemplo, deudas de 100.000 euros a 10.000. Es decir, una hipoteca en la que lo que se debe son 100.000 euros lo han comprado a 10.000 o como mucho a 15.000. Por lo tanto, el éxito en el precio de compra les asegura que prácticamente sea muy difícil que en el futuro les vaya a ir mal. Pero eso está ahora mismo en el aire, porque en cualquier otro país el pelotazo habría estado asegurado con este precio de compra. Sin embargo, España es un país con un con un sistema judicial pésimo. La justicia en España está absolutamente quebrada. Los que gestionan estos cientos de fondos para toda esta gente millonaria están viendo que o venden de una puta vez sus activos y hacen caja o se van a quedar aquí enganchados durante muchísimo tiempo más, porque si ya les entregan, imagínate que les adjudican una subasta, luego tienen que esperar a que les den la llave del piso, luego ponerlo a la venta. A ver, eso son años. En mí eso lo resolvería a lo mejor en un año, todo eso. Los gestores de fondos no tienen ni idea y los servicios que le llevan en el asunto aún menos. Entonces lo que yo tardaría a lo mejor un año ellos pueden tardar tres o cuatro. Y recordemos que el fondo es de solo siete años. Entonces las instrucciones que tienen ahora mismo estos fondos son varias. Uno, intentar vender la hipoteca ejecutada antes de que se celebre la subasta. Aquí hay que recordar que la han comprado a un 10 o un 15% de la deuda nominal. Por lo que, aunque hagan un 20% sobre esa deuda, es decir, la hipoteca es de 100.000 euros, la compran ellos entre 10.000 y 15.000. Pues si hacen un 20% sobre la deuda nominal, es decir, la pueden vender en 80.000 y aún así ellos multiplican por 6 o por 8. Y encima el que la compra, pues puede empezar su negocio y que le vaya bien. Dos, no adjudicarse ni de coña ninguna subasta. Eso es una de sus instrucciones principales. Si no tienen clarísimo que es una subasta que va a ser apetecible para los postores y que se la va a adjudicar alguien, que no sea el fondo, entonces la están retrasando Sinedie mientras siguen intentando venderlas. A mí me han ofrecido varias subastas en las que digo, bueno, ¿y cuándo hay fecha? ¿Para cuándo se prevé la subasta? Y me dicen, para cuando quieras. Solo está a falta de pagar las tasas al BOE. Es decir, que cuando ellos llegaron al momento en el que pagando las tasas se celebraba la subasta, lo han dejado parado y han transcurrido meses y meses en espera de a ver si alguien se la puede comprar. Bien, tercera cosa que tienen como instrucción primordial. Si la final se adjudica en la subasta, ceder el remate de todas sus adjudicaciones. ¡Plas! Esto es lo que nos interesa y esto es lo que voy a contar en este vídeo. Solo te pido un poco de paciencia y espero un poco que ya te voy a contar exactamente cuál es el proyecto. Y cuatro, si no les ha quedado más remedio que adjudicarse el bien, van a intentar venderlo como sea en la situación que esté. Es decir, que esté ocupado, que esté con la familia adentro, como sea, lo van a vender. No te voy a decir al precio que sea, pero recordad que ellos han comprado un 10% del nominal de la duda, pero lo tienen que vender. Ellos son conscientes de que ellos y los servicers que les hacen el servicio son unos incompetentes administrando cientos de propiedades. Que se las ocupan todas. Que una vez consiguen la posesión judicial, llegan las ocupas y se la quitan. Y que además, una vez la consiguen y ya la protegen bien, es que además no saben venderlas y se las acumulan. Y se les acumulan y tienen cientos y cientos de propiedades ahí que no son capaces de convertir en dinero. Esto último no es problema realmente de los fondos, sino de los servicers que les llevan este servicio. Que son quienes les gestionan aquí los activos adquiridos y que son de una incompetencia casi delictiva. Esto funciona así. Por ejemplo, un banco, por ejemplo, CaixaBank, le vende a un fondo de estos un paquete de 5.000 hipotecas. Bien, pues para gestionarles ese paquete, el fondo contrata a un servicers que es de CaixaBank y que es ServiHabitat. Vale, entonces ocurre que CaixaBank le ha vendido los activos, pero también CaixaBank, a través de ServiHabitat, que pertenece a CaixaBank, es el que se lo gestiona. Con lo cual, tan incompetente como era para gestionar lo CaixaBank es ServiHabitat. ¿Y qué ocurre? Pues que al final esos activos están pésimamente gestionados y de esto son conscientes los fondos. Los servicers. Yo nunca os he hablado de los servicers. En España hay unos 6 o 7 servicers. Altamira, Aliseda, ServiHabitat, que ahora se llama no sé cómo, lo vendieron a un fondo de nombre inglés, Haya, Solvia y no sé si hay 1, 2 o 3 más. La incompetencia de los servicers para gestionar el negocio inmobiliario es proverbial. Les ocupan muchísimas de las propiedades. No saben gestionar bien los desalojos. No pueden negociar con los ocupas. Venden fatal. A los inversores particulares negocian como gitanean. Los profesionales inmobiliarios estamos asqueados de los servicios y no conozco a ningún profesional que hable bien de ellos. A ver, no me equivoco. Yo les he comprado mucho y a muy buenos precios. Pero la verdad es que por cada activo que he conseguido comprarles me han gitaneado y me han hecho sufrir en otros 10 activos. Llegan acuerdos que luego no cumplen. Te intentan subir el precio después de haberlo dejado cerrado. A veces les he comprado un lote que me han tenido ahí, me han estado ahí aguantando durante semanas. Al final me han dicho, ah, no, es que ha llegado alguien y le hemos vendido 5.000 activos entre los que estaban tus 8 que teníamos reservados para ti. Y ya está, están contentos. Por ejemplo, a mí, la última juguarreta que me han hecho fue la siguiente. Tenían un piso que después de muchos dimes y diretes y de que se hubiera suspendido varias veces el desalojo judicial, tenían fecha de lanzamiento. Entonces ellos no estaban nada seguros de esa fecha de lanzamiento porque ya se la habían jugado varias veces. Y entonces me lo ofrecieron. Les ofrecí, creo recordar que era 100.000 o 120.000 euros y aceptaron. Y la cosa se quedó ahí. Pero pasaban las semanas y no firmábamos el contrato de Arras. Y yo ahí ya me temía porque se acercaba la fecha de lanzamiento. Entonces ellos ¿qué hicieron conmigo? Ellos dijeron, vale, con este tío ya tenemos el acuerdo para el caso de que nos consigamos lanzarle. Pero luego cuando llegó la fecha de lanzamiento consiguieron lanzar al tipo que estaba dentro y entonces ya no había acuerdo. Ya ese precio de 110, 120, ya se había convertido en 140 o 150. Y cuando yo le dije, ya, habíamos llegado a un acuerdo. Ah, no, no, no habíamos cerrado ningún acuerdo. ¿Acaso tienes firmado el contrato de Arras? A ver, pues es que eso es la coña marinera. Porque cuando tú me vendes y aceptas mi precio es porque está en el aire de la posesión. Me estás vendiendo algo que puede que yo consiga que el lanzamiento se lleve a efecto o puede que me tenga que comer más meses de negociar con el tío que está dentro o de hablar con el juzgado, etcétera, etcétera. Pero no, lo que haces es que una vez con una mano ya tienes amarrada el compromiso de venta, tú esperas, esperas, esperas y ¡ah, qué bien! Ahora ya no vale solo 100.000 euros porque tiene ocupa, sino que ahora vale 140 porque ya está desocupado. Pues gitaneos de estos. Así es que el problema de estos fondos oportunistas es cómo deshacerse rápida y limpiamente de todos estos activos y a ser posible no adjudicarse ninguno más. Y para solucionar esto, a un ejecutivo de una de estas tres o cuatro grandes gestoras de fondos ha desarrollado una plataforma que va a ser clave para facilitar las cesiones de remate. ¿Alguno de los que estáis viendo este vídeo ha conseguido alguna vez que el fondo acreedor, que la parte actora, le cediera el remate de la subasta en la que estaba interesado? ¿A qué es muy difícil? Pues bien, ¿cuál es el problema que hay con las cesiones de remate? Es muy sencillo. Supongamos que un piso vale 100.000 euros, que tiene una deuda de 150.000. ¿Cómo puede valer 100.000 y tener una deuda de 150.000? Pues muy sencillo, porque cuando le dieron el préstamo en el 2009, el piso no valía 100.000, valía 200.000. Pero luego, abajo del precio, y la deuda sigue siendo enorme, de 150.000, pero el piso ahora solo vale 100.000 euros porque entre medias ha habido una crisis financiera que empezó en 2009. Y sale a un tipo de subasta de 250.000 euros, que es el que se determinó cuando le dieron la hipoteca en el 2008-2009. Bien, por un lado, los postores no querremos participar en una subasta cuyo precio de adjudicación no va a llegar, no va a quedar firme, no va a llegar al 70% del tipo de subasta. Y mucho menos cuando está claro que, aunque llegue a ese 70% del tipo de subasta, la parte actora, como la deuda es muy superior, parece evidente que al final se lo va a quedar la parte actora a cambio de la deuda. ¿Qué ocurre? Por otro lado, el fondo acreedor, al quedarse la subasta desierta, porque no nos presentamos nadie, se va a ver obligado a adjudicársela. O bien por la deuda, que son 150.000 euros, o bien por el 70% del tipo de subasta, que es el 70% de 250.000, es decir, 175.000 euros. Todo eso los postores ya lo sabemos y por eso la dejamos desierta, porque ya es el tipo de, casi son el 80% de las subastas o el 90% de las subastas que se celebran, que los postores las dejamos pasar porque no son para nosotros las subastas. Sabemos que está cantado que se les va a quedar la parte actora, el acreedor. Bien, al acreedor no le interesa quedarse esa casa, por lo que he comentado antes, lo que le interesa es que se la quede otro postor o, como no hay, ceder el remate. Porque es la única forma de evitar que al final este fondo acreedor tenga que quedarse con cientos y cientos de subastas y luego tengan que esperar a desalojar los pisos, que luego se los ocupen, que tengan que desalojarlos otra vez y que al final los servicios se tienen años y años para venderlos, gitaneándonos a los profesionales. La única forma de evitar esto es ceder el remate a un inversor. Pero ojo, mucho ojo, porque no vale un inversor cualquiera. No cualquiera es capaz de digerir un producto pegajoso como son los pisos subastados. Hay que entender el producto y saberlo gestionar en un terreno embarrado como son los juzgados. Y ahí es donde entro yo, que he ayudado a los desarrolladores de este proyecto con mis opiniones y además les he dado acceso al curso de subastas para que desde dentro puedan entender cómo pensamos los inversores españoles. Que al fin y al cabo vamos a ser su público ideal, que somos sus clientes potenciales. Así aprenden en qué detalle nos fijamos, qué nos mola y qué nos echa para atrás, qué nos asusta y qué dejamos pasar. Todo esto lo han aprendido en mi curso de subastas. Vale, y ahora ese proyecto entra en la fase de pruebas. Y durante unos meses algunos de los gestores de estos cientos y cientos de fondos van a estar colgando en la nueva plataforma los productos que ofrecen para cesión de remate. Las cosas que se van a ir adjudicando pues las van a meter en paquetes de 10 o así y las van a ir metiendo en esa plataforma para ofrecérnoslas a los inversores. En exclusiva para los alumnos del curso de subastas. El sistema de cerrar tratos con esta plataforma va a ser de lo más sencillo y como no podía ser menos vamos a emplear el sistema comercial más justo de la historia, la subasta. Los activos estarán en subasta varios días para que los inversores ofrezcan lo que consideren y al final del periodo habrá trato sí o sí. Nada que ver con el oscurantismo que emplean ahora los mafiosos servicios. Todo se va a celebrar a la vista de todos. Esto lo llevo yo pensando varios años, de hecho muchos años. Cuando los servicios te gitanean y tal y cual yo pensaba vamos a ver ¿por qué no utilizan un sistema como el que había en España al final de los años 90 con el cual muchos bancos que se habían tenido que quedar con muchas adjudicaciones las digirieron pues organizando subastas privadas y vendiendo a cientos y cientos y quizás miles de inversores pues todo ese producto que habían acumulado. Entonces yo pensaba el servicer en vez de andar aquí gitaneando a uno, gitaneando a otro, llegando a un acuerdo con otro pero luego bajándolo, luego prometiendo no sé qué y no cumpliendo y haciéndonos mil putadas y quedando fatal, quedando fatal con los profesionales inmobiliarios. En lugar de eso ¿por qué no organizan subastas en las que, bueno ellos describen el producto, explican este producto está ocupado por una familia de rufianes? Entonces, allá tú, tú ya sabrás lo que estás comprando. Vamos los profesionales, sabemos lo que estamos comprando, pujamos, se alcanza un precio máximo, lo máximo que el mercado esté dispuesto a dar y así sería todo como mucho más transparente. Bien, pues este es el método de comercializar las sesiones de remate que han pensado los que han desarrollado este proyecto. Y lo que pasa es que si utilizamos, por ejemplo, el ejemplo anterior con una deuda de 140.000 euros y un piso que ahora ya sólo vale 100.000 euros, pues hay que recordar que el fondo compró esa deuda por entre el 10 y el 15% de la deuda nominal que es de 150.000, pues no, se pone por 14.000, por 16.000, por 17.000 euros. Es decir, que aunque ellos hayan comprado, ellos hayan juzgado la subasta por la deuda, por 150.000 euros, por ejemplo, nos pueden ceder el remate, por ejemplo, en 60.000, de manera que ambas partes ganamos. Es decir, el piso, la vivienda vale 100.000 euros. Nos ceden el remate por 60.000, por lo tanto ahí tenemos mucho margen para ganar dinero. Pero es que encima nos ha cedido el remate por 60.000, pero ellos lo han comprado por 16.000, por lo tanto ellos se superforran. Y todos contentos. En lugar de como ahora, que se están viendo obligados a quedarse con los pisos que no quieren, pues al final consiguen que vayan al mercado gracias a este proyecto. Esto, esto que estamos haciendo ahora, le va a servir al creador del proyecto como prueba piloto, para ver si hay mercado en España para las cesiones de remate masivas, que por supuestísimo que lo hay. Y también para ir puliendo los errores que vayan saliendo durante estos meses. Mis alumnos están caninos. Yo también. Todos deseando comenzar a comprar a lo loco. Van a comprar en esta plataforma todo lo que cuelguen. No van a dejar ni las raspas. De hecho, la primera tanda de ofertas de cesiones de remate ya ha llegado y yo las he visto. Y no solo las he visto, sino que yo mismo ya he empezado la de gollina y me he zampado tres víctimas de un bocal. Tres activos nuevos que ya tengo en la buchaca. Una pequeña gratificación por mi colaboración. Las ofertas las vamos a colgar muy pronto, esta misma semana, en la plataforma del curso, para que los alumnos del curso de subastas se den un primer atracón. Y luego habrá más ofertas y más atracones. Todas las semanas vendrán cesiones de remate nuevas. Según los fondos se vayan adjudicando cosas, pataplás. Irán metiendo cosas en la plataforma que, ojo, estamos hablando de una prueba piloto. Esto no va a durar toda la vida. Esto es una prueba piloto. ¿Y quién sabe? Quizás tras las ofertas de cesiones de remate nos lleguen también ofertas de lotes de viviendas o ofertas de cesiones de hipotecas impagadas. El futuro nadie lo sabe. Ya huelo la sangre. Mis guerreros zampándose a sus enemigos en praderas enrojecidas por la sangre. Gritos satisfechos recorren la noche apagando los quejidos lastimeros de las víctimas. El hacha de guerra es empuñada de nuevo.